El empresario Carlos Alberto Yacamán llegó a los tribunales de San Pedro Sula en busca de su libertad condicional, ya que fue condenado en diciembre del año 2014 a 11 años y tres meses de reclusión por el asesinato del exsecretario de Estado y político liberal, Roland Valenzuela, pero la petición fue negada por las autoridades. En vista que es la segunda vez que se solicita, ya la fiscalía ha interpuesto un recurso de apelación contra la reforma de cómputo de pena, igualmente lo hizo en la primera audiencia y se le rechazó. En esta ocasión, pues él pretende que se le computen los años que él estuvo preso en Estados Unidos, más los que lleva recluido acá en Honduras. Según el vocero de los tribunales, Yacamán quiere compensar el tiempo que estuvo preso en Estados Unidos, pero esa situación aún no se concreta en el juicio que se le sigue. Fue condenado a 11 años, tres meses de reclusión, el 25 de noviembre del año 2014, en relación a la petición del Ministerio Público en el sentido de que se ha sometido un recurso de reposición en oposición a la petición del abogado del señor Yacamán. Fue la noche del martes 15 de junio del 2010, cuando el ahora imputado asesinó de varios disparos en un restaurante del barrio Río de Piedras de San Pedro Sula al exfuncionario Valenzuela, tras una acalorada discusión por desacuerdos en la sociedad de una empresa mercantil. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. Gracias. 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 Gracias.